A pesar de haber tenido que abandonar el duelo ante León del pasado sábado, debido a un fuerte golpe que le afectó el tobillo derecho, los pronósticos respecto al estado del español Edgar Méndez se mantienen positivos. Y es que aunque el exjugador del Alavés presentaba inflamación en la zona afectada al término del encuentro, lo que de primera instancia apuntó para ser un esguince la misma disminuyó con el transcurso del tiempo, sin embargo, al volante ibérico aún no se le realizan las pruebas correspondientes para conocer la gravedad. Aún así, el cuerpo médico del conjunto cementero se mantiene confiado, pues esperan que el impacto que recibió el español no sea algo de preocupación, lo que incluso abriría la posibilidad de que pueda estar disponible para el duelo ante Toluca, a disputarse este próximo sábado. El golpe que recibió fue fuerte, cuando salió la inflamación estaba presente, pero ahora parece estar mejor. Ya se determinará mejor su estado a la brevedad, aseguró una fuente cercana al Club A Record. Méndez escribió a través de redes sociales que estaría de vuelta, hecho que alimenta las probabilidades de que juegue el sábado.